Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo andan en esta noche de sábado? Bienvenidos, esto es Fuerza Natural, con muchas cosas para contarte en estos días, con muchas cosas para celebrar a pesar de tanta adversidad y tantos tiempos difíciles. ¿Cómo va, Gaby? Bien, muy bien. Primero quiero mandarle un saludo a dos miembros de tu familia, a Rumba y a Morena, porque hoy es el Día del Animal. Sí, claro que sí, así que besos a las dos vos tenés, o tuviste algún animal dentro de tu familia que quisiste especialmente. Iba a hacer un chiste de mal gusto, pero no lo voy a hacer. Pero animales somos todos. Sí, por supuesto, pero a mí me cuesta, ¿sabes por qué dije animal? Porque en realidad mascota no está ya tan bien visto, porque parece una cosa como que te entretiene la mascota. Es un miembro de la familia. Es un miembro de la familia, se habla de familias multiespecies, pero no sé cómo llamar individualmente a los perros, perros, gatos, pero ¿cómo le decís en un sustantivo colectivo? ¿Cuál sería? Animales. ¿Sabes que lo vamos a averiguar? Porque no es mascota, no es animales, porque me suena muy distante animales también. Qué sé yo cómo decirles. Bueno, pero gracias igual. ¿Vos tuviste algún ser animal dentro de tu familia? El último que estuvo en casa fue una tortuga, que se llamaba Lola. Ah, yo amo las tortugas. Sí, viven muchos años, no sobreviven generalmente. Claro, ya ahora no se pueden tener. Cuando éramos chicos nosotros, sí se podían, yo tuve siempre. Tuve una llamada Bornella, otro Josefina. ¿A que tuviste una llamada Manuelita? No, Josefina. Yo cambié Manuelita por Josefina. Amo las tortugas, pero bueno, ahora hay que cuidarlas, preservarlas, son animales en extinción. Son el novich. Amo, las amo, las amo. Bueno, ahí está. Saludamos a nuestros queridos animales que son parte de la familia. Bueno, esta semana, a ver, la verdad que es que es feo la palabra acostumbrarse, pero suelo contar malas noticias, suelo hablar de cosas que nos duelen, que nos lastiman. Entonces, cuando sucede algo que sea distinto y que revierte algo triste. Sí, lo crearemos que en el noti, acá siempre son buenas. Por supuesto, claro, cuando es cierto, nosotros por eso en este espacio especialmente nos alimentamos de cosas que hacen bien y promovemos que todo sea más sustentable en todos los aspectos que se pueda pensar la sustentabilidad. Pero digo, en el noticiero que conduzco todos los mediodías, la cosa es brava, vinculada a la inseguridad, los hechos son bravos. Entonces, a mí hay todavía cosas que me emocionan profundamente y creo profundamente en cambiar algo, como dice la canción. Y creo que desde el periodismo a veces ese compromiso es una de las cosas que más nos mueve. Contar las cosas que nos pasan, involucrarnos y amplificar aquellas que hacen bien. Bien, yo te lo titularía del tacle al abrazo. Resulta que podría haber sido un hecho de inseguridad más una cámara de aquellas que tienen los comercios, los negocios, las casas particulares que vemos casi todos los días. Donde un chico ingresa a un bar vendiendo aparentemente bolsitas de residuos. Claro, y aplica una técnica que ya se advirtió que empieza a suceder, que apoya el producto sobre la mesa. De esa manera suele tapar una billetera, un teléfono celular y cuando el cliente que está tomando un café en ese bar no quiere comprar nada, el chico retira la bolsita y con la bolsita se lleva el celular o la billetera o lo que está debajo. Martín, que es el dueño de un bar de cañitas, vio ese movimiento y todo está registrado en las cámaras de seguridad. La primera reacción es chequear que esta clienta tuviese su teléfono, no, no lo tengo y la secuencia continúa con él corriendo y tacleando literalmente a este chico. Lo vimos todos, ¿verdad? Se hizo virar la imagen. Bien, la historia fue que hablamos con Martín, tuve la oportunidad de hablar varias veces con él y del otro lado había un tipo primero enojado y después profundamente conmovido. No se trata de romantizar el delito, como dijo alguien por ahí, ni mucho menos, ni justificar que un chico de 15 años se esté robando para comer. Hay que levantar un poquito la mirada a veces y entender los contextos. Martín lo taclea, lo detienen, se cae. Martín cuenta que hasta siente el grito del nene del adolescente de dolor cuando se golpea en el piso. Él teme en ese momento haberlo lastimado, se levanta y se da cuenta que era muy chico. Interviene otra persona involuntariamente que pasaba por ahí, que lo chocan y dice, no, llama a la policía, que lo detengan, aunque sea menor, no importa, que aprenda, que tenga una noche de detención, aunque sí hay que aprenda. El chico lloraba y le decía, por favor, que no, que lo estaba haciendo porque en realidad tenía que comer, tenía que llevar comida a su casa. No es un justificativo robar. Hay mucha gente que no tiene que llevar para comer a su casa y no sale a robar. Esto lo dejamos claro una y mil veces. Pero la historia es que Martín se entera que este adolescente de 15 años también se llamaba Martín. Primera ficha que le hizo ruido. Entonces habla con él mientras la policía venía finalmente y le dice, escúchame, yo no te puedo ofrecer laburo porque sos chiquito, sos menor, pero acá vas a tener siempre un plato de comida. Vos, tu familia, acá podés venir a comer si lo que te falta es comida. El adolescente, llorando, le dice yo, le prometo, señor, que cuando salga vuelvo. Bien, dijimos todos volverá. Encima, a los dos. Al día siguiente o a las horas, Gaby, en la misma zona hubo más robos y también de chicos jóvenes, muy, muy, muy chicos, muy adolescentes. Pero Martín volvió. Volvió con su papá, volvió con su hermano. Su papá se había quedado sin laburo en José C. Paz. Trabajaba en un lugar como electricista y hacía un mes estaba sin laburo. Su otro hermano, casi mayor de edad, estaba buscando laburo. Y él había dejado el colegio porque había que salir a vender bolsitas. Y se tentó. La verdad que es que se tentó con el celular. ¿Estuvo bien? No, estuvo recontra mal, ¿sí? Y esa misma cámara que registró el tacle, registró el abrazo. Qué barro. Y registró después el pedido de disculpas de Martín y de su padre, que sentía mucha vergüenza por lo que había pasado. Entonces, final de la historia. Martín, de 15 años, prometió volver al colegio y no robar más. Porque nunca lo había hecho antes. Martín, el dueño del bar de las cañitas, le ofreció trabajo a su hermano, que está cumpliendo 18 años y que sí puede empezar a trabajar. Y el padre de ambos estaba realmente conmovido, emocionado, entre agradecido y avergonzado, como si haber perdido el laburo fuera culpa de él. Lejos de romantizar el delito, estamos tratando de contar pequeñas, grandes historias que cambian la vida de alguien o de una familia, ¿no? No todo es lo mismo, no todo da igual, no todo está perdido. Está roto el tejido social. Porque sí, hablemos de la edad de la inimputabilidad, de las demás cárceles, de la pena que corresponde, de la aplicación de las leyes, pero hablemos de los que quedaron afuera del sistema. Familia de clase media, Gaby. Tampoco pensemos que todos los chicos que entran a vender nos van a robar, ¿no? Porque tampoco, si no, generalizamos y es un grave riesgo. Exacto, no generalizamos nada, pero digo, nos puede pasar a cualquiera. Clase media, un papá que se queda sin laburo. Digo, ¿podemos equivocarnos? También podemos equivocarnos. Lo más importante de todo es que no todo está perdido y que hay gente que a pesar de todo, como Martín, todavía viene a ofrecer su corazón. Bienvenidos. Esto es Fuerza Natural. Bueno, presentamos el lado B de nuestro querido doctor Gabriel Bragalo. Aquí vamos. Sí, Milba, vos sabés que el sábado pasado, a propósito del Día de la Tierra, hicimos una columna que titulamos Madre y una sola, refiriéndome a esa madre noble que nos cobija, nos protege desde el comienzo de los siglos. Hoy voy a hablar de otra madre, otro tipo de madre, que es el alma mater, la madre que nos nutre y nos hace crecer intelectualmente. La casa que elegimos para cumplir con el llamado de la vocación, del querer ser. En el caso de los médicos solemos tener dos hogares de pertenencia. Una es la facultad, en mi caso la Universidad de Buenos Aires, y otra es el hospital donde pasamos los últimos años del pregrado. Ambos son nuestra alma mater, que una vez elegidas, nos conducen por el fascinante camino del conocimiento médico. Y vaya casualidad, el 22 de abril, que se celebra el Día de la Madre Tierra, es también el cumpleaños de mi otra alma mater, de mi querido hospital Mariano Castex, Eva Perón, o también conocido como Policlínico de San Martín. Cuando era chico, muy chico, los fines de semana íbamos en familia a San Miguel, y el camino obligado de mi padre era tomar ruta 8 hacia el noroeste. Y recuerdo como siempre me quedaba mirando ese edificio enorme, de paredes blancas y techo rojo, al igual que sus pilares, imponente, majestuoso, así lo veía yo, que cuando pasaba por la puerta sentía una suave cosquilla de inquietud en mis entrañas, hasta que un día, en 1980, entré como alumno, porque puedo presumir que en un poco más de 10 años, transité los cuatro puntos cardinales de un hospital-escuela como es el Policlínico. Fui alumno y docente, fui médico y paciente, pude pararme en ambos ejes y siempre me sentí parte de su inventario, hasta hoy que ya pasaron décadas desde mi partida. Allí pasé los momentos más lindos de mi carrera, conocí docentes con el que aún me trato, puse por primera vez las manos sobre el cuerpo de una persona, porque esa es la primera gran conexión con la profesión. Toqué a una persona intentando conocer qué le ocurría. Nos gustaba estar allí, como en mi caso, que vivía relativamente cerca, cuando tenía un rato libre, me rajaba para el hospital, a ver algo en la guardia, a tomar unos mates con las enfermeras, o a participar en alguna actividad académica. Por otra parte, todos, sin excepción, dejamos fijos en algún lugar, entre las paredes de nuestra alma mater, algún amor oculto, o imposible, o pasajero, o prohibido, pasional o no correspondido, pero nunca, jamás olvidado. Era raro que allí se hablara de plata. Alguna vez con un compañero coincidimos que en el Policlínico, o el Hospi, como lo llamábamos, tenía grandes maestros que nos enseñaron a ser médicos, pero que no nos habían enseñado cómo vivir de la medicina, y era una gran verdad y también una gran virtud. Grandes profesores y jefes de servicios que llegaban y se iban en colectivo, que veraneaban poco, que no ostentaban riqueza, salvo algunas excepciones, y que eran portadores del virus contagioso del saber médico. En el hospital, sea donde sea, en el aula, en terapia intensiva, en la guardia o en la confitería, las discusiones eran interminables, las risas estruendosas y los fracasos médicos frustrantes, y se pasaba de uno a otro, de uno a otro estado sin previo aviso. En este nuevo año de su fundación, en 1954, quiero expresar que todos los lugares del Hospital Castex-Evaperón, todos los momentos de aquellos años de mi juventud, todas las personas que habitan mi memoria emotiva, todos mis compañeros, mis maestros, todos los pacientes, todos, absolutamente todo se funda y se combina, cada vez que evoco a mi alma mater, y surgen y me desencadenan al pasar por su puerta una suave cosquilla de inquietud en mis entrañas, mezclada con una catarata de imágenes en tecnicolor. Hace algunas semanas, ahí estoy, perdón Charlie, me anticipé, me agarró el apuro, hace algunas semanas hablamos en Fuerza Natural de lo importante de invertir tiempo en hacer cosas que nos hagan sentir bien, y más de 15.000 personas se unieron esta vez y se juntaron para hacer cosas que las hagan sentir bien en el Festival Pharmacity, allí en los bosques de Palermo, hace algunos días atrás, bajo el concepto de vivir, experimentar y descubrir lo que te hace bien. Y desde ese espacio se comenzó a promover el hecho de compartir acciones, de impulsar una alimentación saludable, de hablar del cuidado de la salud, de hablar del medio ambiente, y la verdad que todo esto viene a sintonía y está en sintonía con lo que hacemos habitualmente, por eso queríamos conversar con quienes son promotores de este proyecto y de esto que ya está en marcha, ya no es un proyecto, es un hecho, y está Lilian Rodríguez con nosotros, subgerente de marketing de Pharmacity. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lilian. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Milva. Muchas gracias, Gaby. Bueno, nada, Milva, un poco vos lo decías, ¿no? Hace algunas semanas ocurrió el Festival Pharmacity, bajo el gran lema, te hace bien. Un poco en pos de seguir cuidando a nuestros clientes con el bienestar integral, ¿no? Nosotros somos una compañía que lleva muy al frente todo lo que es el rol sanitario, ¿no? Y todo esto que vos mencionabas de la sustentabilidad, actividades al aire libre. Bueno, la verdad que estamos súper contentos porque, como vos bien decías, más de 15.000 personas se acercaron a Bosques de Palermo y vieron un día lleno de actividades al aire libre. Así que estamos súper contentos y agradecidos y esto sienta las bases para seguir construyendo eventos cada vez más sustentables y que abracen bastante lo que es el bienestar integral, ¿no? Lilian, primero gracias por lo de chicos. Siempre hay que agradecerlo eso, ¿no? Bueno, pero vos sos un péndex. De nada, de nada. Ay, qué antigüedad. Se me cayó a mí también algo, ¿no? Pero, viste, dijo gracias, chicos. Y dije, bueno, me di vuelta a ver quién estaba. Es amigable, Dalian. Muy bien, muy bien. Fenómeno, Lilian. Te hago una pregunta ahora yendo más al evento. Las 15.000 personas que fueron allí al festival, ¿qué se llevaron aparte de lo que habitualmente uno se lleva en un festival? ¿Qué se llevaron distinto en este caso? A ver, reconocemos que Farmaciti es una entidad que trabaja para la salud de las personas, forma parte de su core business. De nuestro ADN. Exactamente. Exacto. Pero, ¿qué se llevaron? Yo me fui a un festival determinado y de repente, ¿qué me traje distinto? Bueno, ahí lo que vivieron nuestros clientes, pacientes, como nosotros solemos llamarlos, fue un día de bienestar puro, ¿no? O sea, quizás en otras ediciones teníamos solamente las actividades más de carreras, de roller, de running, que eso también ocurrió temprano, pero la gran apuesta de este año fue montar una serie de actividades al aire libre con una carpa de salud que tuvo como bastante preponderancia, donde nuestros clientes pudieron un poco vivir y experimentar todo lo que tiene que ver con los servicios de salud que ofrece Farmaciti. Con lo cual, nada, ahí respondiendo a tu pregunta, se llevaron un día lleno de bienestar, ¿no? Se respiró bienestar desde que llegaron hasta que se fueron y hubo muy buenas repercusiones respecto a esto, ¿no? Desde tomarse la presión en un ambiente de salud. En los pasaportes de salud, ¿no? Que hicieron, que eso está bueno. Exactamente. La actividad constaba de un pasaporte de salud y vos tenías que pasar por diferentes postas, montamos nuestros gabinetes de salud, donde ahí damos servicios de salud con nuestros enfermeros y farmacéuticos, que, nada, es súper importante para nosotros como medición de masa índice corporal, toma de presión, oximetría, bueno, un montón de servicios con la calidez de nuestros enfermeros, que nos lo suele reconocer el cliente. Y después hubo cursos de, con Cruz Roja Argentina, que también nos acompañó, cursos de RCP, primeros auxilios, tuvimos presente con toda la campaña de chequeo de lunares por cáncer de piel. Eso es fundamental. Sí, recontra. Fundamental. Eso es distinto. Sí, sí, digamos, si bien eso se venía haciendo en otros años... No digo que es tan mal del otro, que el RCP sabemos perfectamente con mil veces años que venimos. Ahora, el chequeo de los lunares es innovador. Sí, y es algo que, bueno, que quizás no se habla mucho, ¿viste? De la temática que nosotros desde Pharmacity creemos que es súper importante el cuidado, todo el cuidado integral de nuestros clientes, porque, bueno, nuestro propósito de marca es un poco este, ¿no? Cuidamos que la gente se cuide, que es como nuestro gran lema de marca. Y todo lo que es cáncer de piel no se suele hablar. Era un evento al aire libre, así que tuvimos charlas de cómo ser fotorresponsables, bueno, de la mano de marcas líderes. Y eso, la verdad, es que fue una experiencia súper valiosa para nuestros pacientes. Y después hubo un montón de charlas de salud relacionadas a primeros auxilios, curación de heridas en el hogar, bueno, todo lo que tiene más que ver con prevención, ¿no? Y concientización de diferentes temáticas y enfermedades. Todo eso ocurrió en la carpa de salud, así que ahí hubo mucho contenido. Y como segunda novedad, hubo un segundo escenario secundario que se llamaba El escenario Te Hace Bien, que ahí también pasa. Todo el día lleno de charlas con especialistas, no sé, desde yoga facial hasta clases de estrés. Yoga facial. Ah, para que yo tampoco. Yoga facial, sí. Es como la intensidad de yoga facial. Mirá vos. Sí, sí. Tiene que ver con, bueno, todo lo que es la relajación de los músculos de la cara. Claro. Pero cuando vos decís yoga, decís, bueno, te imaginás la del mar. Pensé en la actividad. Sí, sí. Sí, sí, muscular general. Con las posturas más del cuerpo, pero existen técnicas de yoga facial para que vos puedas relajar todos los músculos de la cara, para que te puedas relajar, para que te veas más linda, más saludable. Pero bueno, nada, contenidos súper, la verdad, atractivos y nuestros clientes se engancharon un montón. Así que nada, se llevaron, volviendo a tu pregunta, un día lleno de bienestar que después de todo es lo que nosotros siempre queremos promover. Ahí es importante, Milba, que cómo va cambiando el foco de la comunicación de las empresas. Es una empresa que vende medicamentos inicialmente. Sí, claro. O sea, que apunta a la curación de una enfermedad y cómo de repente... O la prevención. Ah, eso iba, claro. Y de repente va girando y virando hacia el bienestar, hacia la vida saludable y sustentable. Saludable y sustentable, sí. Me parece que ese es un cambio en la comunicación. No solo en la comunicación, sino en el propósito. Sí, en el propósito tal cual. La comunicación siempre decimos, bueno, es un poco, comunicamos lo que nosotros hacemos y en lo que queremos, ¿no? Es como un poco en la última instancia. Pero sí, Pharmacity es una empresa que en los últimos años está como muy presente con este tipo de temas, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué, Lilian? En lo cotidiano también, quienes, bueno, todos compramos en algún momento, hay una presencia a través de los mails permanente respecto de charlas, de campañas, digo, hay algo más allá del vender que es el negocio finalmente porque lo es. Sí. Pero este giro hacia la prevención o a enseñar a cuidarnos o enseñar a curarnos, me parece que ahí sí hacen la diferencia. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, un poco la repercusión que tuvimos de nuestros pacientes después del evento fue esta, ¿no? Como qué bueno tener un día lleno de actividades al aire libre relacionadas a la temática de salud porque es algo que quizás en los eventos no se suele encontrar, los eventos masivos como fueron más de 15.000 personas, es como bastante... Es mucho, claro. ...mucha gente y tenés que entretener a esa gente porque después de todo un festival al aire libre es entretenimiento y si bien teníamos clases de yoga, de zumba... Yoga facial me mató. Yoga facial, les recomiendo que investiguen porque está muy bueno. Pero sí, la verdad es que... Lili, me engancho con los 15.000 concurrentes. 15.000 participantes, sí. ¿Tuvieron oportunidad de estudiar o analizar o medir la huella de carbono? Sí, bueno, es la primera vez que medimos huella de carbono en un evento masivo para nuestros clientes. Es nuestra primera experiencia, estamos esperando resultados a varios días. Otro cambio, otro cambio, me lo hace. Sí, huella de carbono, nada, es un poco medir el impacto ambiental que genera el evento porque obviamente que usas combustible, usas... Bueno, obviamente... Se generan residuos. Exactamente. Si bien este evento se ideó y se pensó para que sea lo más sustentable posible, es como marcamos un hito porque vamos a medir nuestra huella de carbono y en base a eso, bueno, vamos a tratar de hacer eventos cada vez más sustentables y que tengan como más cuidado con el medio ambiente y que sean más conscientes, ¿no? Está buenísimo. Si entre todos, viste, vamos haciendo cada uno su aporte desde distintos actores sociales, desde los sectores empresariales, desde la salud, si todos nos comprometemos en esto, viste, la cosa va a fluir mejor y empezamos todos a hablar un mismo idioma, me parece, ¿no? Diría Fito Pá que no todo está perdido. ¿Viste? ¿Viste? Otra historia linda para contar hoy. A mí me reconforta cuando nos encontramos en Fuerza Natural porque tratamos de hacer esto, Lilen, con vos, con un montón de gente que nos acompaña, contar las cosas buenas que no son noticia, que no están en agenda y que para nosotros son la diferencia, ¿sí? O la posibilidad de pensar todavía un mundo mejor. Bien. Así que nos encanta, apoyamos el próximo evento, contanos. Invitados pueden venir obviamente a correr, a rolear o a caminar, que todo el tiempo Yo voy al sugar facial. Yo a rolear, no a correr tampoco. Olvídate, te anotamos en ese escenario para que participes. Pero bueno, nada, muchas gracias por el espacio y bueno, la idea es seguir haciendo eventos cada vez más sustentables y bajo este gran lema te hace bien llevar a nuestros clientes pacientes a que cada vez tengan hábitos más saludables y seamos todos un poco más conscientes respecto al medio ambiente que es como nuestro gran norte como marca, ¿no? Gracias. Impecable, gracias. Lilen Rodríguez, subgerente de Marketing y Pharmacity pasó por Fuerza Natural también esta noche. Hasta la próxima. Bueno, se viene la Feria de Libro que también vamos a estar ahí, ¿no es cierto chicos? Vamos a estar en vivo con la radio transmitiendo algunos de los fines de semana estamos definiendo todavía cuándo pero está buenísimo porque va a haber un stand en la radio de Radio con Vos allí y vamos a estar. Y hablando de la Feria del Libro Cambio de Rumbo es un libro que se va a presentar que lo va a presentar FAMSA y que tiene que ver con el lineamiento para el debate acerca de una reforma del sector de la salud. Y Juan Piveta que es amigo de la casa ya y es presidente de FAMSA y de la Federación y de Federal Salud perdón está en línea con nosotros y es uno de los impulsores de este libro. ¿Cómo estás Juan? Hola Milba un gusto hola Gabriel ¿Cómo te va Juan? Un gusto escucharlos bien bien muy bien Bueno a vos gracias por atendernos siempre y estar allí y nos encanta difundir cosas que tienen que ver con el laburo de quienes intentan cambiar el rumbo o mejorar las situaciones que están y viste reiteradas oportunidades hemos hablado de la importancia de reestructurar el sistema de salud en la República Argentina y de una vez por todas empezar y tal vez esta sea una buena manera sobre todo cuando se trata de gente que sabe y que estudia el tema Juan Bueno sí sí Milba vamos a estar efectivamente ahí en la Feria del Libro que empieza el 27 de abril hasta el 15 de mayo vamos a estar en un stand 625 que es el Pabellón Azul que es un stand que nos han invitado a participar el Instituto Nacional de Asuntivismo y Economía Social allí en ese stand vamos a estar con nuestros libros en realidad Milba sí básicamente cambia de rumbo pero en realidad vamos a estar también exponiendo el otro libro que es el Gestión del Alto Costo en Argentina que son los dos libros que hemos llevado a cabo desde Francia en dos años la verdad que estamos muy orgullosos de eso y lo vamos a exponer allí obviamente que tiene mucha actualidad y necesidad de estar y analizar es el de Cambio de Rumbo que es justamente el alineamiento para el debate de una reforma sectorial en salud y vamos a estar justamente en la Feria del Libro exponiéndolos en distintos días de la feria ¿cómo te va Juan? ¿qué es decir? bien a ver un gusto a ver nos conocemos en otros ámbitos y tanto vos como yo sabemos que el cambio de rumbo es necesario pero tampoco sabemos por dónde arrancar ¿por dónde arrancarías? bueno claramente a ver hay distintas visiones en este sentido respecto a las reformas que se podrían hacer en el sistema de salud yo digo siempre que la reforma se está produciendo claramente se está produciendo y no es una reforma buscada es una reforma que tiene que ver con el no abordaje de temas centrales en el sistema de salud entonces la reforma se está produciendo y eso se materializa en una de financiamiento del sistema se materializa a veces en la pérdida de calidad del servicio se materializa en las inequidades del acceso digamos a los diagnósticos a las prácticas etcétera ese cambio de rumbo y esa transformación se está produciendo lo que tenemos que generar claramente es una transformación una reforma buscada consensuada en los distintos actores que forman el sistema de salud un sistema de salud ¿sabes Gabriel? bueno son las instituciones organizaciones y recursos que tienen un sistema para que la gente pueda acceder a la salud por lo tanto tendremos que mirarlo en una visión muy integral nosotros planteamos que tienen que ser reforma en la cual no sean reformas muy profundas sino reformas que tengan que ver con algo técnicamente factible políticamente viable económicamente sustentable y éticamente justa por lo tanto digo hay que partir de un análisis de los distintos actores del sistema de salud un diagnóstico bueno por allí ponernos de acuerdo en los cuatro o cinco grandes lineamientos básicos que tiene que tener un sistema y empezar a tener por supuesto un poder de rectoría importante que dimensione y valorice los distintos actores cosa que no tenemos hoy ese poder de rectoría importante y autoridad para poder empezar a generar los cambios que van a necesitar Gabriel también algunos renunciamientos algunas uno siempre en esto cuando hay cambios y modificaciones se tocan intereses y habrá que ver de qué manera podemos gestionar los cambios necesarios pero siempre dentro de un marco de acuerdo social y también en un marco a largo plazo porque cualquier reforma va a llevar varias administraciones pero en algún momento tenemos que empezar y reitero no con reformas no gestionadas sino reformas gestionadas y eso es lo que estamos proponiendo Juan en un momento hablaste al comienzo de tu respuesta de una inequidad que se da entre los pacientes en el mismo sistema de salud ¿dónde notas dónde es mayor esta inequidad? siempre decimos que tenemos un país federal y tenemos un país muy extenso que hace que el acceso a la salud desde el vamos sea digamos que no tiene equidad no es igual para todos gracias Gaby eso quería decir que no sea equitativo no es equitativo para todos depende de donde naciste donde vivís está el acceso a la salud a los médicos y al sistema ¿sigue siendo para ustedes ese el gran foco o hay otro tipo de equidad que está por encima de esa por ejemplo? a ver acá hay inequidades entre las provincias y esto lo podés medir con los indicadores sanitarios ahí se puede medir la mortería infantil la mortería materna es muy diferente en una provincia que en otra podés medirlo también digamos que atenta digamos contra el sistema que tiene que ver con la cantidad de profesionales médicos por habitante vos podés tener lugares en provincia que tenés un médico cada 90 habitantes y otra que tenés cada 500 400 hay muchos indicadores que te dicen digamos que afectan un sistema de salud y que bueno claramente producen iniquidades importantes por lo tanto digamos la discusión es federal también a partir de que nuestro país es un país federal y la responsabilidad es de las provincias y después también hay iniquidades entre el propio sistema y de acuerdo a qué subsector del sistema digamos vos perteneces si sos al sector público si sos al de la seguridad social y si dentro de la seguridad social sos un beneficiario del PAMI o el de la salud privada claramente no es lo mismo el acceso que tiene muchas personas a la salud pública en una provincia que en otra no es lo mismo el acceso que puede tener la salud pública a la seguridad privada y no es lo mismo digamos el acceso que puede tener alguien del PAMI con respecto a una privada ejemplos hay muchos en este sentido lo cual digamos las iniquidades cruzan fuertemente los distintos segmentos sociales inclusive hay más de uno nosotros tenemos más de un aporte dos o tres aportes cuatro aportes estamos aportando el sistema contributivo no contigo y contributivo y así es pagamos de bolsillo y después terminemos terminamos teniendo un solo posibilidad de acceso Juan que es el perdón Juan te hacía una pregunta ¿qué es el proyecto relevar? el proyecto relevar nosotros el mutualismo de salud que vos recién hacías mención y yo presido las federaciones que tienen de mutual de salud siempre careció de datos concretos certeros de cuál era su alcance a nivel de cantidad de población alcanzada por el sistema mutual de salud cuáles eran los servicios la calidad de los servicios la estructura prestacional etcétera etcétera nosotros hicimos un convenio con el INAES en el 2017 y llevamos el primer a cabo el primer relevamiento nacional de mutuales y cooperativas que brindan servicios de salud hoy tenemos los datos podemos trabajar y generar políticas con los datos generados por relevar y hoy en el 2023 estamos haciendo vamos a empezar ahora este mes el nuevo relevar el 2023 que nos va a dar información actualizada de cuál es el alcance del sistema mutual y cooperativo de salud convengamos que es un sistema que está muy arraigado en las comunidades del interior y en las 23 provincias capital federal vamos a tener eso eso nos va a dar datos actualizados antes del fin de año y también el relevar 23 tiene el agregado que va a generar propuestas y termina con una cuestión propositiva en el rol del mutualismo de salud ante escenario de no reforma del sistema de salud el rol del mutualismo ante reformas parciales del sistema de salud y el rol del mutualismo ante reformas de sistema de salud pensamos que también esto tiene que ser propuestas para gestionar con los próximos gobiernos Juan gracias por tu tiempo estaremos atentos al libro en la feria del libro y siempre sos bienvenido así que gracias por atendernos un saludo grande nos vemos gracias Mirva gracias Gabriel un gusto era Juan Piveta presidente de FAMSA y de Federada Salud bueno entramos en temas de hoy tema menopausia tema médico por excelencia pero sumamente femenino y no tan femenino porque nos toca a nosotras los varones también tienen un tema que es andropausia es distinto pero también se marca no tanto como en las mujeres Gaby digamos que la mujer obedece a una deprivación hormonal o un cese en una función hormonal el hombre juega otros mecanismos que también tienen más que ver lo psicológico también es hormonal pero no está tan estudiado y tan determinado como está determinado como empieza con la menarca la primera menstruación está la última que es la menopausia digamos esa etapa eso está bien marcado en el ciclo femenino pensaba que también de esos equivalentes no te quiero decir no son equivalentes decís vos no lo son realmente o no se habla a eso tampoco pero no son ni no son equivalentes ok no son equivalentes bien bueno te decía que por lo menos no te gustó la respuesta no me quedo pensando si en 10 años o en 20 no estaremos diciendo che había que darle bola también a los hombres en esa etapa y no se la lo hablamos en 10 años porque hay muchos temas médicos que en su momento se subdiagnosticaron o no se tuvieron tan presentes por supuesto y con el paso del tiempo pienso en todo esto de construirnos también ¿no? porque a ver no es una cuestión de género esto quiero decir lo que yo al menos te quiero marcar es estrictamente médico y biológico fisiológico ok si por eso te lo preguntaba es distinto hay toda una baja hormonal determinada que hace que la mujer pierda la capacidad de ovular y de mezclar bueno ese es el gran cambio el hombre puede tener hijos hasta el final de sus días por ejemplo ese es un gran dato objetivo en eso es absolutamente cierto está claro que ninguno de nosotros pensamos que es mejor ni peor no 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 es juicio de valor me quedé pensando pero solamente con hacer esta aclaración la diferencia en la concepción está clara ¿no? que es la actriz yo no puedo creer de té que ya es más grande que yo esa nena yo tengo 48 todos son más grandes que vos entonces ella estaba haciéndole una entrevista a Jennifer Aniston y Adam Sandler por la película y en un momento empieza con que tenía calor antes las mujeres se derretían y no decían ni una palabra ese es el dato se morían de calor con las veías que empezaban a transpirar y era como vergonzoso admitir que bueno que estaban empezando a tener ciertos síntomas que de hecho son bastante molestos según cuentan y que algunas lo padecen más otras menos y es por ejemplo los calores entonces ella ahí en la entrevista se sacó el abrigo habló de que se estaba acercando evidentemente a este periodo que es la perimenopausia así se dice la previa peris alrededor claro estaba cerquita bueno entonces de alguna u otra manera dio un puntapié y sobre todo cuando personalidades tan así reconocidas y tan exitosas se muestran tan humanas es como que el tema viste se instala y se acerca a todos es como que se humaniza bueno pasó también con el caso de Sofía Jujuy que también con el tema de la menstruación te hablás con Georgina Barbarosa que pareció un accidente nunca lo sabremos pero al menos se naturalizó lo hicieron a propósito se naturalizó el tema también del periodo femenino me parece bárbaro que eso así sea vos fíjate que esto le ocurre a todas las mujeres del mundo y no hay un calendario exacto ni dos menopausias iguales porque eso quizás tenía que ver con tu pregunta el fin de la menstruación suele llegar entre los 45 puede arrancar a los 40 con los cocasos y más o menos pero la media general está entre los 45 y los 55 años y el climaterio el climaterio es toda la sintomatología porque uno habla de menopausia la pérdida de la capacidad de menstruar pero el climaterio es todo lo que vos explicaste toda esa sintomatología de los calores si los cambios de ánimo de humor hormonales físicos pero aparte las mujeres experimentamos un cambio físico notable en algunos casos por eso como un poco te decía no hay dos menopausias si si no es que a todas les pasa lo mismo pero se atraviesa ese periodo de distintas maneras pero se atraviesa al fin digamos el 80% fíjate de las mujeres experimenta algún síntoma asociado a la menopausia pero no todas pasen forma agresiva algunos de los síntomas más comunes que decíamos recién incluyen los sofocos que es esto se llaman tuforadas de calor eso sudores nocturnos cambios en el estado de ánimo sequedad vaginal disminución de la libido el apetito sexual y problemas en el sueño y esta etapa significa el cese de la actividad oválica eso es lo que te decía eso no ocurre en el hombre puede haber una disminución progresiva en la función hormonal pero no es un cese abrupto o en un momento determinado que deja de tener la capacidad de fertilidad ¿no es cierto? y esa caída de las hormonas femeninas como los estrógenos y la progesterona que influyen en la regulación de muchos de los procesos orgánicos bueno lo importante es que hablemos de este tema que lo instalemos si nos vamos 30 años atrás 40 años 50 se hablaba en clave de la menstruación y eran temas tabúes te voy a reconocer algo yo entendí conocí más o menos cómo era la menstruación cuando entré a la facultad de medicina obvio tenía 17 años bueno y me costó entender claro cómo funcionaba el aparato reproductor tengo hermana tuve madre sí pero era tema tabú por suerte hemos logrado que esto se pueda liberar y Lilian Rodríguez que es subgerente de marketing de farmacities se quedó igual todo el programa la invitamos y se quedó Lilian está bueno también poder reflexionar con vos como mujer y también como responsable de comunicación y de conciencia y de educación de un área tan importante ¿no? digo este tema era tabú y hoy las mujeres podemos encontrar en todos lados información contención sí sí totalmente de hecho bueno desde lo personal tal cual está buenísimo yo tengo 39 casi 40 y tal cual hace 20 años no se hablaba de esto no hablás ni con tus amigas de esto es la realidad y que se pueda visibilizar y como vos decías bueno hablarlo ¿no? y que no nos dé vergüenza a las mujeres como me parece un muy buen primer paso bueno y yendo a lo puntual de Pharmacity nosotros tenemos como trabajamos estas cuestiones ¿no? sí como tenemos campañas de higiene menstrual bueno nada como que hablamos mucho internamente de la temática y también de cara a nuestros pacientes con lo cual sí estamos como súper alineados y me parece espectacular que se pueda hablar que se pueda visibilizar nada y que después de todo a todas nos pasa lo mismo claro que sí pasamos por los mismos lugares cada una con su forma totalmente pero es parte de la vida de las mujeres sí tal cual sí me parece buenísimo que se hable de estos temas voy a agregar algo porque es un tema que alguna vez hicimos una columna también es un problema de los hombres trans claro por supuesto sí claro que sí hay que tenerlo presente es un tema para hablar otro día porque ya Day nos está pidiendo pero claro que sí lo es y también la medicina y los servicios de salud se han ido adaptando desde la dermatología hasta la atención ginecológica de los pacientes trans y me parece que es un tema que en algún momento podemos abordar más ampliamente pero está buena la punta Gaby que tiraste Milva Castellini y Gabriel Bagalo nos encontramos el próximo fin de Beso Grande que tengas una linda semana chau